Buenas tardes chicos, bueno, arrancando las prácticas con los más chiquititos aquí en el predio, la verdad que está muy lindo, se nota que están trabajando y bueno, también para sumar a los más chiquititos a esta actividad que es muy importante, es una de las características aquí de San Carlos. Cuéntenos un poco cuáles son las actividades acá en los primeros días. Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar acá en el inicio de este nuevo año y bueno, damos comienzo a los entrenamientos acá en el club los días martes y jueves a las 18.30, una horita, hasta las 19.30 e invitamos a todos los chicos de San Carlos de 4 a 14 años en ese horario y en esos días, sumado al día sábado también para los más chiquititos a que se acerquen y puedan venir a empezar a practicar este hermoso deporte. Bueno, cuéntenos un poquito un balance del año pasado, de la movida que se generó y bueno, y las expectativas para este nuevo 2013. Sí, el balance del año pasado fue positivo, digamos, logramos consolidar un grupo homogéneo de chicos que asiduamente concurren a las prácticas y bueno, este año lo que esperamos es concretar un viaje que teníamos el año pasado a Córdoba y bueno, incrementar la cantidad de jugadores que practican la actividad, ¿no es cierto? Bien, y cuentan también con un preparador físico en esta oportunidad, Mauro Cufia, ¿se suma al trabajo de ustedes? Sí, en realidad somos cuatro los profesores, que es Mauro Cufia, Matías y Victoria Pagriero así que bueno, tratando de formar deportistas como decimos siempre nosotros acá y sumándole los valores que tiene este deporte, ¿no es cierto? Y bueno, volviendo a repetir más o menos los horarios de práctica que son de 6 a 14 años, los martes y jueves de 6 y media a 7 y media y los chiquitos de 4 y 5, jueves de 6 a 7 de la tarde y los sábados de 11 a 12 al medio día Bueno, así que a sumarse a esta iniciativa todos los que quieran hacerlo, lo pueden hacer aquí en el predio, ¿no? Sí, sí, por supuesto, ya invitamos a todos los chicos podemos empezar la campaña en los colegios repartiendo volantes y bueno, desde ya muchas gracias y esperemos tener, como todos los años gente nueva que se suma acá al club